Medellín, todos por la vida. Mi nombre es mi hermano Antonio Roasevedo, yo fui el habitante de calle, viví en la calle 10 años, fui consumidor de varias drogas psicoactivas, me di de cuenta de Centro Díaz y crecí a él, gracias a los operadores y a las psicólogas y al trabajo social, me decidí en el Paprado, allí estudié mecánica de motos, ya llegué aquí a seguimiento, aquí viene la oportunidad de ser gestor de vida, soy vendedor ambulante, regresé con mi familia, mi mujer, en ese momento vivo con ella, vivo en Buenos Aires la pastora, vivo con mi mujer, los hijos, y en ese momento mi perspectiva de vida para más adelante, es tener un trabajo estable para sacar a mi familia adelante. El mensaje para mis compañeros de la calle, los que me conocieron en la calle, consumieron conmigo, que me miren a mí y vean que sí se puede cambiar, la decisión es mutua, que cada uno decide cuando cambiar y cortar con las drogas, que sí se puede. Medellín, todos por la vida.